Que me lo ven, tu diva. La cual está en la sección de en vivo, ve y pasa al video reciente, la cual te va a indicar por qué no estuve aquí presente en la plataforma por unas cuantas semanas. Muy bien, así que Virgo, yo te invito a que si eres nuevo al canal, suscríbete, forma parte de la familia y a todos recuerden darle a esa campanita de notificación y dale me gusta al video ahora para que me digas si estoy presente y si quiero más contenido. Muy bien, teniendo tu situación en mente, Virgo, aquí y ahora, amor, vamos a conectar con tus guías. Muy bien, ángeles de luz y de amor, guías espirituales para el signo de Virgo. Bueno, te pedimos que nos muestres, que podamos conectar juntos y vamos a ver qué mensajes tienes para Virgo. Comenzamos con dos oráculos, mensajes de oráculo para ti. Virgo, sol, luna, ascendiente, venus. Virgo, tu situación en mente aquí. Muy bien, muy importante. Dos mensajes para ti, Virgo. Comenzamos con el primer mensaje. Permítete recibir ayuda. Permítete recibir ayuda. Si ves aquí tienes las manos extendidas, es lo que tus ángeles quieren que tú hagas. Extiende tus manos, pide ayuda en esta situación. Existen personas a tu alrededor que están llenos de consejos positivos. Permite que otras personas te ayuden. De la misma manera, cuando uno recibe ayuda, y créeme, que es difícil recibir ayuda por muchos factores, ¿verdad? Yo te entiendo completamente. Si eres una de esas personas que, bueno, fueron bastante independientes cuando eras joven, cuando eras niño, sí se hace un poquito difícil recibir ayuda. Pero en esta situación, tus ángeles están indicando, pide ayuda para que puedas sentir esa, sientes una alegría, sientes una energía de humildad cuando uno recibe ayuda, uno se siente querido, uno se siente apoyado. ¿Me entiendes? Practica la paciencia, Virgo. ¿Será que en esa situación como que ya te está sacando de paciencia esta persona o esta situación? Así que tus ángeles te dicen, mira, practicando la paciencia, tomando un momento para pausar. Si necesitas tomarte un día libre o distanciarte de la situación, hazlo. Cuando sientas que te sientes frustrada ante la situación, toma un paso hacia atrás y diga, mira, no te voy a contestar o no le voy a poner mucho poder o mucha intención en este comentario o en esta situación. Necesito practicar paciencia. Muy bien. Vamos bien, Virgo. Ángeles, tú conoces la situación de Virgo. Yo solamente soy un utensilio de luz. Yo te pido que me des los mensajes más importantes para Virgo. ¿Qué le quieres decir a Virgo cuando hablamos sobre el amor, relaciones? Vamos a permitir que las energías salgan. ¿Qué le quieres decir a Virgo? Relación, sentimental. Comenzamos. Virgo. Pues mira, tus ángeles quieren validar el hecho de que has estado con mucho conflicto interno o conflicto con una persona o con un grupo de personas. Estás buscando armonía, estás buscando que esa situación se mejore, pero en ocasiones sientes que en esa situación no te están escuchando. Tus ángeles quieren indicar que has estado muy reflexivo, has estado muy emocional sobre el conflicto de este compromiso con esta persona. Tienes aquí la energía del Papa. Es un consejo directo a tu situación actual. La energía del Papa en estos momentos te está indicando, una vez más, se alinea mucho con el tener paciencia. Y tú dirás, pero Capilove, ¿cómo voy a tener paciencia en esta situación si esta persona no desea hablarme? Esta persona no me está entendiendo. Nuestra comunicación no es la mejor en estos momentos. Pero el Papa, como ángel de consejo, como energía de consejo, te está indicando que es muy importante que tú tengas paciencia, pero que también tengas compasión sobre ti. Aquí hay como que una necesidad de aprobación, una necesidad de, es como rutinaria, de conformidad, es más como que de aprobación. Pero también estoy sintiendo que, capaz estás sintiendo que aquí hay una persona que está mostrando como desprecio, ¿verdad? Como que no estás siguiendo las reglas, no estás siguiendo lo que se suponía que siguiera, no estás cumpliendo con acciones lo que te dijo con palabras. Y entonces el Papa dice, mira, ten paciencia, ok, muy pronto va a llegar el momento en donde vas a tener que tomar una decisión. Porque es el ciclo de vida en estos momentos, tus ángeles se están indicando, sí, sientes esa necesidad de aprobación. Pero aquí la pregunta clave es, ¿por qué? ¿Qué más le quieres decir a Virgo en esa situación amorosa? Si esa lectura está resonando contigo, dale me gusta a la lectura, al video en estos momentos, y así me dejas saber que estamos conectaditos. ¿Qué más le quieres decir a Virgo en esa situación? ¿Algo más para Virgo? ¿Qué le quieres decir a Virgo? Vido, hay alguien por ahí que te quiere dar un consejo sobre tu situación. Alguien que estoy sintiendo que te quiere dar cierta información que tú desconoces al momento, algo que tú no sabías de esa situación. ¿Hay alguien que te quiere ayudar? Vamos a ver. Seguimos con la energía de la fuerza. Vamos a ver. Este conflicto que tú estás sintiendo, es como decir que estás empujando mucho, o sea, tú estás tolerando demasiado en esta situación. Tus ángeles, de cierta manera, tienen misericordia de ti, tienen compasión sobre ti. Y te están ayudando a poder entender si realmente vale la pena continuar en una situación en donde te tiene constantemente cargada, cargado emocionalmente. Esa energía del tres de pentáculos con la energía del ocho de copas tiene un mensaje muy importante. Este mensaje en estos momentos incluye tu deseo de que esa situación se mejore, claro. También incluye que estás tratando de dominar, estás tratando de ser la persona más madura en esa situación, ¿verdad? Estás tratando de que esa situación continúe en tu control, ¿verdad? Ese deseo de aprobación, ese deseo de admiración, lo estás proyectando hacia esta situación, pero no estás recibiendo lo que tanto tú deseas. Por lo tanto, ¿qué hacer en esa situación? Y aquí es donde viene la energía de la fuerza. Porque el ángel de la fuerza, o el ciclo de la vida de la fuerza, ¿sabes lo que te está diciendo? Te está indicando que tengas fuerza para usar tu cabeza en esta situación y no tu corazón. Utiliza tu lógica y no derives tus acciones por tus emociones. Aquí hay una necesidad que tú tranques, que tú pares y digas un momento. Yo necesito tomar un espacio para pensar lógicamente y no permitir que mis emociones guíen mis acciones. Entonces, la energía de la fuerza se está indicando la importancia de ejercer por ti misma o mismo la moderación. Que mantengas tu poder en reserva. ¿Qué significa esto? Manteniendo tu poder en reserva es que no reacciones a la situación, sino que respondas a la situación. Cuando nosotros reaccionamos a las situaciones, nos estamos dejando llevar por las emociones que estamos sintiendo al momento. En ocasiones, nuestras emociones son un síntoma de los pensamientos que estamos teniendo en el momento. Pero la clave aquí para tú mantener el control en ti misma, en ti mismo, es tomar un tiempo, escuchar, poder analizar a nivel lógico tu situación y decir, ¿sabes qué? Yo voy a responder, si yo quiero que este conflicto termine, yo necesito comenzar a responder de una manera más madura, de una manera más consciente. Eso es muy, muy importante. Tener esa fuerza que tú sabes que tienes y esa valentía para poder emitir tu voz, para poder decir exactamente lo que tú sientes sin reaccionar, sino responder es lo que te va a dar éxito en esa situación. También estoy sintiendo que esta energía de la fuerza, ves aquí hay un tigre, esto puede representar que viene a ti una energía curativa, una energía de sanidad interior. Y estoy canalizando lo siguiente, la sanidad interior que tú necesitas para recibir éxito en esa situación es a través de tu valentía. Es a través de que tú tomes por fin una decisión y digas, yo siento todas estas emociones, pero ¿cuál de esas emociones realmente me van a llevar a la conclusión de esta situación amorosa o a la armonía de esta situación amorosa? Entonces, yo estoy viendo aquí que a través de estas energías, la energía del tres de vasos y la energía del caballero de copas, estoy viendo que puede haber una interacción con alguien, una comunicación con una persona de interés. Y estoy viendo como si fuese una negociación entre los dos a base de negociación, porque aquí hay una necesidad de que esta persona vuelva al compromiso. El compromiso es necesario. Pero aquí la pregunta es, ¿qué estás tú tolerando o qué estás tú sacrificando o qué estás tú negociando? ¿Cómo lo estás haciendo desde una posición de miedo, una posición de fuerza? Entonces, yo estoy viendo que es muy importante la comunicación entre tú y esta persona para que puedas llegar a la agenda. Porque yo estoy sintiendo que esta persona, estoy sintiendo que esta persona tiene algún tipo de agenda oculta. De la única manera en que tú llegas a eso es a través de la comunicación. Muy bien. Y está sonando la campanita. Campanita de llamado. Campanita de levántate. Campanita de levántate. Así que, ¿quieres asegurarte de que esta persona, si lo que te dijo a ti en palabras, lo está haciendo en acciones, pues tú puedes entonces validar el carácter de esta persona. ¿Entiendes? Así que asegúrate de que lo que te esté ofreciendo esta persona sea con intenciones genuinas. Pero independientemente de la intención de esta persona, déjame decirte que tú tienes las de ganar. Yo estoy viendo que tú vas a poder manejar lo que sea, porque eres una persona sumamente analítica. Y sí, en ocasiones, si tienes energía o signo de agua en tu signo lunar, te puedes poner un poquito emocional. Pero eres humano. Humana. Muy bien. La energía de la templanza y la energía del 2D espada se presentan como energías que no ves venir en esa situación. Te explico. La energía de la templanza en estos momentos está viniendo a ti para ayudarte. A través de esa situación vas a ir aprendiendo ciertas lecciones. Pero también te ayudan a aprender a equilibrar tus lecciones pasadas con tus lecciones o tus relaciones actuales. O sea, la energía de la templanza es una energía tan potente porque te pone a pensar y te pone a recopilar ciertas emociones, ciertas memorias del pasado. Y te van a ayudar a poder entender cuáles son los patrones similares que pudieses tú estar manifestando en esta situación en particular. ¿Me entiendes? Esta energía del 2D espada se están indicando que existe cierta capacidad de claridad que llega a ti, pero va a llevar tiempo. Porque una vez más yo estoy viendo aquí que alguien no te está contando toda la historia de su situación. Pero aquí es donde necesitas insistir en completa honestidad para que puedas tú entonces llegar a la raíz del problema. Esto va a requerir que seas diplomática. Pero veo aquí que vas a poder llegar a algún tipo de acuerdo. Es que en estos momentos la energía de la templanza está en reverso. Por lo tanto existe un desequilibrio de opiniones. Nos están viendo de cara a cara. Pero la intención es que esa energía vuelva a caer de frente para que tú sientas, ah, ok, ya siento, ya hay claridad, ya puedo manejar mis emociones, ya me siento mejor. Ahora sí puedo tener esa conversación. Muy bien. La campanita. No sé si lo escuchan, pero hay una alarma aquí, la cual no puedo llegar a ella ahora mismo porque estoy contigo. Pero vamos a ver qué más. Virgo. Qué bonito. Tu último mensaje es el siguiente. Simple y llanamente trata de hacer lo mejor que tú puedas. Tu mejor versión el día de hoy es lo que importa. Lo demás va a caer en lugar. Lo demás va a caer en línea. Todo lo demás se va a alinear. Tú simplemente todas las mañanas, todos los días, haz lo mejor que puedas hacer con esa situación. En lo que tú vas a ir recibiendo claridad. Siempre mantenerte en tu espíritu, en meditación, con Dios, con tus ángeles. Y ya verás que la solución llegará a ti. Muy bien. Recuerda, somos una voz. Somos todos un mensaje. Somos una gran visión. Vamos, proyecta tu visión. Hasta la próxima. Que me lo haventutiva. Que me lo haventutiva.